Sus creaciones se lucen en pasarelas de Nueva York. Piezas creativas con mucho brillo que resaltan las curvas de las estrellas. Trato de ver qué materiales, colectar materiales para ver cómo los puedo utilizar, manipular. El proceso es muy divertido, ¿no? Eso es lo que yo disfruto. Y no sé qué pasó conmigo. ¿Y te demoras, o sea, una semana, dos semanas? Oh, no, eso puede durar meses. Porque, como te digo, es un proceso artístico. Él es Augusto Manzanares. Siempre yo soy Augusto Manzanares del Perú. Y sí, es peruano, un compatriota que con su talento ha sabido ganarse un espacio entre los diseñadores de las estrellas de la talla de Thalía. Que te metieras bien adentro, dentro, dentro. Mira, Thalí, lo que te estoy llevando de acá desde Perú está suavestísimo. Yo sé que te encanta. J-Lo. Y ese material, por ejemplo, le encanta a Jennifer. Cualquier cosa que yo le doy con esto, ella lo agarra. Nati Natasha. Amala yo. Lady Gaga. Belinda. Hola, Augusto. Aquí estoy en mi silla de la voz usando este vestido que es mi favorito. Cardi B, entre otras. Ellas han usado en sus shows y en videoclips las piezas de Augusto. Trajes que pueden superar los 10 mil dólares. En su visita a Perú, Reporte Semanal, aprovechó para conversar con este chalaco de corazón. Yo soy muy orgulloso de Callao y mira dónde estamos parados ahorita. O sea, yo regresar al Perú, a mi Callao y ver que se ha transformado así con el arte acá en Monumental, en Fugaz, en la Casa Fugaz, me llena de orgullo. ¿Qué tal Reporte Semanal? Estamos acá en el corazón de Manhattan, en el Fashion District. Un gran talento de exportación, su vida, la etapa de su llegada a Nueva York en el 2006, su crecimiento profesional y cómo le cambió la vida el hecho que sus diseños lo usen artistas famosas. Hola, hola, me gustó. Ya se saludé en persona cuando hablamos por teléfono, pero no quería dejar de agradecerte a través de este mensajito y de este video que me hayas prestado este hermoso vestido para los Latin AMAs. Todo aquí, en los siguientes minutos, en Reporte Semanal. Prácticamente se cose uno por uno y es como si fueran flecos. Claro, algo así es lo que yo he usado para Jennifer López, claro. Y ese material, por ejemplo, le encanta a Jennifer. Cualquier cosa que yo le doy con eso, ella lo agarra. Cada vez que puede retornar a Perú, aprovecha en darse una escapada y recorrer tiendas en mesa redonda y comprar material que usará en sus próximos diseños. Cuando vienes, entonces a Perú aprovechas y te llevas los accesorios. Vemos con mi partner lindo, él se encarga prácticamente de ver el presupuesto que tengamos y acá sí me ha convenido mucho. La vez pasada vine, me llevé una cierta cantidad. Estas quiero. ¿Cuántas están estas? Acá entra él, ¿ves? O sea, yo digo, me gustan estas y él dice cuántas. Él es números, yo soy el que elijo. No, esas no. Enfócate en lo que yo quiero, por favor. Esta. Así. A lo toucher. Me comentabas que algunos de ustedes, por ejemplo, querían Sorosky nada más. Sí. Pero tú lo combinabas. Claro, porque hay que ver un... Como te digo, el presupuesto también tiene mucho que ver y tienes que saber dónde poner los Soroskis y dónde poner los otros, ¿no? Así como lo vemos recorrer Mesa Redonda al lado de su manager y pareja sentimental desde hace 16 años, en Nueva York hace lo mismo. Va por las grandes tiendas de esta ciudad cosmopolita y de la moda para conseguir los accesorios indicados. Pero, ¿cómo Augusto Manzanares comenzó a diseñar para grandes artistas? Decidí estudiar diseño gráfico publicitario, el cual llegué a terminar acá, pero nunca lo ejercí y de ahí fue donde me mudé a Nueva York. Al inicio fue muy difícil. Bueno, tuve la suerte de que mi mamá ya estaba allá. Ella trabajaba de niñera y el dueño, ¿no? O sea, tenía muchas tiendas y logré trabajar en una de sus boutiques como almacenador. Tuvo que terminar esa etapa porque me ascendieron a manager en New Jersey, entonces ya me quedaba muy lejos y empecé a hacer diseños muy random, ¿no? Mi primera colección fue, como decir, Gothic. Todos eran vestidos negros o gente relacionada a la moda. Me decían que debería postear esos vestidos que estoy haciendo nuevos, que uno nunca sabe quién los va a ver. Hizo caso a los consejos y se dejó llevar. Fue así donde comenzó a crear diseños, esta vez con brillo, con un impacto visual ideal para lucirse en los escenarios. Uno de los styles de J.Lo quedó simplemente deslumbrado. Lo posteé y lo vio el stylist de... en esa época era Britney Spears, que también estaba haciendo el styling de J.Lo y de Win Stefani. Y dio la coincidencia en que me pidieron cosas para Britney, pero nunca lo llegaron a usar. Y el stylist le mostró a J.Lo mis piezas y le encantó. En diciembre del 2017, en el show de su residencia de Las Vegas, abrió el espectáculo con el vestuario de Augusto Manzanares. Así fue muy inesperado, pero el día de mi cumpleaños, el 9 de diciembre, justo cuando estaba haciendo su residencia en Las Vegas, lo usó y de verdad fue una sorpresa para mí porque no sabía en verdad si es que de verdad lo iba a usar. Y fue una experiencia de verdad inigualable tener una de tus primeras piezas que tú haces, ¿no? Que lo usé una artista de la talla internacional como Jennifer López en su opening en Vegas. A Jennifer le gustan los brillos, pero por todos lados. Y esa pieza específica tenía millones de soroskis y le encantó y lo usó. Talía y Nati Natasha, en su canción No me acuerdo, lucen el traje de Manzanares. ¡Manzanares, baby! ¡Gracias, Manzanares! Talía fue el directo directo con ella porque ella agarró y le gustó mis cosas. Siempre para pendiente de las nuevas cosas que yo voy haciendo porque siempre quiere ser como la primera y eso me encanta. La guapa mexicana en varias ocasiones ha llevado con ella. Ella siempre tiene que hacer muy al corsetado la cintura, ¿no? Y ella, lo bueno es que a ella le cabe en todos mis trajes, cabe perfecto. No hay mucho que hacer, muchas alteraciones con ella. Talía es una diva de los noventas, ¿me entiendes? O sea, entonces sí, a ella le ama y le encanta lo que yo hago. La cantante de Leslie Shaw. Justo aquí estoy en mi silla de la voz usando este vestido que es mi favorito. Me siento bellísima. Eres de verdad un gran diseñador. Te admiro mucho y te mando un beso. Es espectacular porque en ese momento estaba mucho haciendo la voz, ¿no? En México estaba sonando bastante. Y uso una de mis piezas favoritas que de verdad pesa bastante pero es como una escultura que prácticamente es una diosa de hielo. Quería materializar el fuego. Hice un corset de fuego que prácticamente se ve como que están ardiendo. Quise materializar el agua también. Hice un corset como que parece todo de agua transparente. Por ejemplo, en el caso de Lady Gaga, cuando ella me pidió algo... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 El irme a Estados Unidos también abrió mucho la mente de mi familia también. Hay cosas que de repente mis padres tenían pensamientos erróneos de lo que es ser una persona gay. Y ahora, por ejemplo, yo tengo una pareja de 16 años y de verdad lo aman como si fuera un hijo más. Y es una de las personas que de verdad yo no estaría parada ahorita acá mismo sin él, porque como te decía... ¿Es tu mano derecha? No, es derecha, izquierda, todas. Augusto Manzanares del Perú. Alas y buen viento. A seguir brillando con tu talento. Augusto Manzanares, muchas gracias por este privilegio de saber que eres nuestro compatriota y dejar el nombre de nuestro país en alto. Si bien tenemos tantas cosas por mejorar, estos momentos de reconocimiento internacional de nuestros compatriotas nos generan una gran sonrisa, orgullo y esperanza. De hecho, en esa misma línea, esta semana, el reconocido tenor peruano Juan...